de acuerdo si es verdad mira mira parece el diamante 2 bajos de 12 ese trabajo me lo hizo mario bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy mi gente tenemos una CRV un proyecto demasiado duro pero no se olviden mi gente de comentar suscríbanse y activa la campanita para que no se pierda en el próximo vídeo mi gente vamos allá vamos a mostrar ustedes este proyecto honda CRV bueno mi gente miren ahí la CRV ahí le estamos dando un paneo primero que vean de un pronto qué duro está esta CRV 2019 Touring el baúl lo vamos a dejar para último vayan a seguir al dueño de este proyecto ahí está el instagram de la pantalla jj tatu ahí está mi pana tío tío brother háblame háblame un poquito de cómo es que a ti te llegan tantas ideas para este vehículo porque ellos van a ver lo duro duro que está este proyecto bueno la idea llegan sola tú sabes yo como soy tatuador y siempre tengo mucha creatividad siempre me lleno las cosas que se yo y me gusta cómo inventar soy demasiado demasiado como te digo la cultura dura 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 los tatuajes oíste mi gente vayan a seguir al integral para que vayan duro que el hombre en los tatuajes si usted quiere un tatuaje es el hombre suyo entonces yo creo que tú me habla aquí de las modificaciones en el frente bueno en el frente tenemos tengo lo que la tapa de onda con modificada le quite lo que la caja si también tengo el injet que se ve onda civil 2018 con una cuenta cosita diferente también tengo lo que la luz que mario muy duro mario mi pana mario mario ahí está otro proyecto que mario lebrega ya tengo en el bombe adaptado que soy de a mí eso fue el honda con 2018 2020 que es el libre de ahí abajo es completo demasiado y la 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 pintura del engine bay como tú o sea eso viene de la vieja escuela les diré más remalazos para hacer algo diferente no se nos debiera como plane claro algo diferente sobre todas las modificaciones en el frente pero miren qué duro sobre estos proyectos estos aros son 20 esos son 22 por 10.5 22 por 10.5 que duro óyeme yo sé que va a haber pila gente que te va a tirar porque hay mucha gente que sigue toda la cerveza y si ellos quieren una pieza o algo yo sé que tú lo va a ayudar si no pueden tirarme preguntarme cualquier cosa cualquier inquietud lo que sea estamos disponibles no tiene que tirarme la página pero los espejos tienen como una modificación aquí una luz y también eso fue mario es lo mejor de nueva york mario así que es mío es mío yo creo que tú me hable de esto que está aquí o eso fue un invento mío yo tenía lo que era con vinil se siente como porque yo pensaba que era como un plástico no es así como si es leather como como algo exacto que se yo me llamó la atención lo que las ramas si sabe y lo puse en negro para que no se viera tan muy cargado algo diferente que se yo no me gusta tener lo mismo esta guagua tiene muchos accesorios que le estamos lo estamos aquí paseando medio rápido pero es que tiene tanta cosa linda miren aquí por un ejemplo en persona ese detalle se ve durísimo a la original se ve como muy opaco si yo quise algo diferente lo que hice de no ponerle fibra de caibo si me llamó la atención lo que te convenía que se yo quise inventar porque yo soy demasiado curioso esto es como estilo alfombra roja miren eso eso es primera vez que yo veo esto un carro que yo quizá deberá haber gente va por ahí pero ustedes saben yo no lo hubiera visto esa idea cómo te llegó para poder antes de entrar al interior hablar en el interior hay que hablar del paso porque esa idea me llegó que siempre veo lo que cosa alfombra como si los premios de la actividad que se yo yo vi eso y dije bueno pero vamos corriendo y se me ocurrió me gusta inventar tú sabes llama la atención algo diferente entonces míreme gente el interior ahí tiene tantas cosas pero yo te voy a hacer una pregunta personal qué es lo que el interior tiene que más te gusta qué es lo que más me gusta del interior pero me gusta lo que la siento algo diferente que es un toque mío los la línea si te das cuenta algo todo lo toda la la creatividad fue mía aunque no fui yo que lo hice pero fui como él él como él el creador tú creaste la idea yo hice la idea de un papel lo que va a trabajar mire yo quiero esto así algo diferente tiene todas sus piezas carbon fiber en los paneles de la puerta tiene todo el interior lecho o sea mi gente algo increíble de verdad miren eso yo le dije a él que ese diseño como ustedes pueden ver en la pantalla ya de tan eso esa copa parece como un diseño como de indio algo sí pero no te da cuenta si eso tiene un lexas algo diferente a todo el mundo lo que tiene una luna y un sol arriba otra tengo también lo que la estrella miren atrás está combinado con el techo que también de una estrella en la luz no se ve nada son estrellas estamos de día diferente letra y eso fue creado por mí aquí tiene una juzga de lujo y eso cuando yo lo vi de lejos yo lo vi como como de repente no me hubiera fijado en ello pero con una lámpara luego está duro duro yo he visto lámpara en otro carro pero tú sabes como el contrato del interior y todo el flow que es algo que tienes aquí la pintura también tú mismo todo eso hecho por mí lo único que no hice fue lo que lo asiento y tú está arriba de la alfombra como que hiciste una tapizada de eso también de un material sí exacto algo diferente ok está demasiado en saltar a lo que era el rojo aunque la boca negra tiene cortina vip mi gente miren que yo no sé ni puedo entrarle de agua agua porque está tan dura que dios te la bendiga tiene su luz y abajo lo que pasa es que está de día y no lo podemos ver pero el hombre también tiene su música la luz no es la que son que alumbran o no miraba como si fuera un flash eso fue idea mía si eso fui yo me gusta el diseño porque no se queda fin tú tienes tu musiquita aquí también es un chucherito de 8 su driver dos twitter para el teteo ahí tiene su radio y sus tres ecualizadores ahora sí bro vamos para acá atrás vamos a hablar de aquí a la gente de esta locura todo creado por mí esto tengo la lado de la que suerte es interesante que que el mismo el mismo creo lo que esto aquí todo el techo y se da cuenta tienen una estrella ya en el medio y aquí tengo una luna y una estrella combinado con el vip que fue lo más complicado de hacer aquí en este trabajo lo más complicado fue porque esta parte porque el fuego como te digo yo tenía era otro diseño yo lo que quise hacer como el tiempo variando las cosas pero me llegó esa idea pero si te das cuenta también a un trabajo todo lo que es que el lobo también dice aquí es como un eslogan como unique estilo o sea algo como único me gusta es lo que me gusta crear cosas diferentes dos bajos de 12 tiene una copita red y ahí y tiene como eso como pero mira aquí arriba como le hizo también él le hizo ese tipo como desde el diseño si hay algo diferente como no de verdad oye que está demasiado duro miren ahí mi gente como él hizo ese diseño eso fue tú mismo también y yo mismo todo y la moflería también hoy el golpe corazoncito que es el 2000 si no me equivoco el 2022 touring 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 a la web touring pero hoy 19 pero según la mayoría si no me equivoco la atrás esa colita la posición de tu mismo si es una casa acá es el japonesa colita no la traje eso fue yo mismo eso fue mi la monte también sigamos aquí hablando un poquito más del frente aunque hay un dato que hay curiosidad si tú te das cuenta de una arenilla que si le da el sol se puede tocar al paso no me importa esos son esos diseños yo lo hacía los procesos luego se siente como si fuera como piedra exacto como una piedrecita algo diferente que se yo me gusta ser diferente aunque la gente lo vea raro para hacer como diferente y como que brilla así porque como yo no sé si te pueden ver ahí que hay como que brilla ella no sé como que la luz a la vez no lo que no da cuenta si es verdad mira mira parece el diamante como diamante está muy dura la guagua dios te la bendiga y te felicito y nada vayan a seguirlo ahí al instagram de él vaya también a seguir el fragment boys respeto a todos los team de los carros que de verdad están haciendo una cultura muy bonita y si necesitan un tatuaje ya ustedes saben aquí en tirales hermano gracias oíste gracias por todo lo ha sido todo por el vídeo de hoy